En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, camino, verdad y vida, esté con todos ustedes. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Todo lo que comporta a la misión de la iglesia, a la naturaleza de la iglesia, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Hacia dónde camina la iglesia? Cuando en ocasiones simplemente la hemos reducido a una institución humana que ha administrado la moral de la gente, otras veces la reducimos a la jerarquía de unos consagrados llenos de pecados y de miserias que la han escandalizado y la han lastimado. En ocasiones la hemos visto simplemente como una entidad promotora de valores que se terminan dilucidando y acabando con los imperios humanos que la rinconan y la quieren acabar. La iglesia es ante todo la esposa de Cristo. La iglesia es la realidad espiritual, llena ella y conformada toda por humanos. La iglesia no fue conformada por los sacerdotes o los consagrados. La iglesia naciente fue empezada a conformar por los cristianos, los creyentes que escuchando la predicación de los testigos primeros del Evangelio, como lo son los apóstoles, empezaron a entrar en la comunidad. Y esa comunidad empezó a vivir la herencia de Cristo. ¿Y cuál fue la herencia de Cristo? Fue el signo por el cual admiraron también a los discípulos. Mírenlos cómo se aman. Los cristianos, o la expresión más propia que hemos aprendido de la doctrina y de la tradición de la iglesia, los primeros cristianos se empezaron a agrupar, se empezaron a encontrar para caminar juntos, viviendo la experiencia del Señor resucitado. De ahí la palabra del apóstol Pablo, ya no son forasteros ni extranjeros, ustedes ahora son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros hemos visto la iglesia simplemente como una institución gobernada por humanos. Y se nos ha olvidado que la iglesia aquí está asociada a ese grado de beatitud, a esa gracia de los santos en el cielo y que en la expresión más bella es que nosotros somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en medio de todos nosotros están ellos, los apóstoles, los testigos, los que habiendo entregado la vida, los que habiendo educado en la fe, los que habiendo cuidado el tesoro fehaciente del Evangelio, siguen adelante acompañando el rebaño que el Señor les ha confiado. ¿Cuál es la imagen de los apóstoles de la primera hora en nuestros días? ¿Cuál es la imagen de los discípulos del Señor en este tiempo presente? Primeramente son los obispos, pero desde ahí todos los bautizados. Fíjense cómo en el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, ciertamente Jesús llamó a doce, pero estaba reunido. Cuando baja del monte, está reunido con un grupo grande de discípulos. Y a los apóstoles los pone al frente de la multitud, para que sean los apóstoles los que anuncien, los que proclamen, los que enseñen, los que guíen a esta otra muchedumbre hasta llegar al conocimiento pleno de la verdad. Hoy los invito para que en esta fiesta de los santos apóstoles, Simón y Judas, nosotros oremos por la Iglesia. Y entiéndase la Iglesia, el pueblo de Dios, no empobrezcan la realidad de la Iglesia mirándola como una institución o mirándola como una jerarquía. Es la jerarquía la que está inmersa entre el pueblo creyente para que la jerarquía no sea una fuerza opresora, dañina, sino para que la jerarquía sea servidora y sea la voz profética que necesita el pueblo de Dios para seguir buscando su propia salvación. Por eso es necesario orar por la Iglesia donde todos somos un cuerpo vivo, un cuerpo ensamblado que es guiado por el Espíritu Santo hasta el día en que llegado al reino de los cielos sea liberada y sea redimida de todas sus culpas. Celebrar a los apóstoles es celebrar a la Iglesia y creer en los apóstoles de la primera hora es creer en los apóstoles de este tiempo que en el nombre del Señor Jesús siguen haciendo una obra en nombre de su Maestro de su Señor glorioso. Que la Iglesia pues renovada en el Espíritu avance guiada por el Espíritu Santo hasta que llegue a ser perfecta y purificada en el cielo así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice Domenico creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía Eucaristía por hijos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre y y y y y